Bueno, y hay muchos argentinos que optan por irse al exterior a probar nuevas experiencias, a realizar visas Working Holiday y documentan todo a través de sus redes sociales o de sus perfiles. ¿Qué pasa? Claro, aparecen los haters y le responden respecto a, bueno, estas políticas de irse hacia afuera y poder irse del país, no ser patriota. Y uno le responde y le dijo, fíjate si podés comprarte una casa y después contame, de manera irónica. ¿Querés escuchar lo que le dijo en Influencer? ¿Una casa en la rueda como inmigrante? Es posible. Acá podés pedir una hipoteca. Lo bueno de esta hipoteca es que vale lo mismo que un alquiler. Y en vez de gastar en un alquiler, estás gastando en tu propia casa. Estás invirtiendo en tu propia casa, que en el momento va a ser totalmente tuya. La hipoteca puede durar entre 15 y 20 años, quizás un poco más. Depende qué tipo de casa quieras. Para ingresar a una hipoteca, primero tenés que tener un porcentaje del valor de la casa. Un 5%, un 10%. Buen día para mí, que me dieron 50 dólares de propina en una sola mesa. Acá en Noruega, siendo mesero, trabajando 6 horas por día, 5 días a la semana. Puedes ganar en el mes alrededor de 3.000 dólares, sacando los impuestos, sacando el alquiler, la comida y agregando las propinas, que me olvidé de decir. Puedes ahorrar 1.700 dólares. Y con esos 1.700 dólares me puedo comprar un iPhone 14 Pro, hasta de un tera, una cámara Nikon, una MacBook Air, chicos. La verdad que lo que en Argentina lleva años conseguir, en un mes acá, lo conseguís. Es increíble eso y me sorprende. Bueno, qué fuerte la última frase, ¿no? Lo que en Argentina uno tarda años en poder conseguir, allá lo conseguís en un mes. Obviamente estamos hablando de Noruega, no es tan simple poder acceder al país. Digo, esto tiene que ver con el visado, tiene que ver con las posibilidades, en qué condiciones. Les decía, el Working Holiday tiene un límite de edad para realizar este tipo de experiencias. Y además, él fue, por ejemplo, a trabajar de mesero. Muchos quieren aplicar la carrera que estudiaron acá. Pero, de esta manera, con altura, terminó respondiéndole a los gestos.